Después de un día lluvioso El cielo se oscurece Allí es donde comienza mi pecho a suspirar Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida Pues era un día como este que no podré olvidar Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos Y con tristeza espero la horrible oscuridad Las lágrimas del alma semejan esta lluvia La noche con su manto tendrá su día de luz Sumida en el letargo El pensamiento implora Que aclare nuestro cielo Y vuelvo a ser feliz Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos Y con tristeza espero la horrible oscuridad Las lágrimas del alma semejan esta lluvia La noche con su manto tendrá su día de luz La noche con su manto tendrá su día de luz Sumida en el letargo Sumida en el letargo El pensamiento implora Que aclare nuestro cielo Y vuelva a ser feliz Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos Y con tristeza espero la horrible oscuridad Las lágrimas del alma semejan esta lluvia La noche con su manto tendrá su día de luz La noche con su manto tendrá su día de luz La noche con su manto tendrá su día de luz La noche con su manto tendrá Gracias por ver el video.